¿Quieres tener las camisetas de tus equipos preferidos? Sirten93 es tu tienda online, donde podrás conseguirlas a un precio irresistible y recuerda que usando nuestro código GAMERTEAM te beneficiarás de un 5% de descuento su página web y twitter en la descripción anímate a hacer tus compras con nuestro código de descuento y de paso apoyar al canal Muy buenas futboleros y futboleras, bienvenidos a vuestro canal de fútbol y bienvenidos a un nuevo tu historia en esta ocasión nos vamos a desplazar hasta tierras nórdicas más concretamente hasta Finlandia para ver la partida que nos ha mandado nuestro amigo Aaron Gutiérrez partida que ha jugado durante 4 temporadas completas y algo de la quinta temporada una partida en la que las dos primeras temporadas las jugó con el Inter Turku finlandés y el resto de la partida la ha jugado con el Helsinki, también equipo finlandés así que nada, nos vamos a ir a ver esta partida entretenida que nos ha mandado nuestro gran amigo Aaron pero antes de meternos de lleno en la partida recordaros como siempre que si os gustan este tipo de vídeos no os olvidéis de dejar un buen like comentar, compartir, si estáis viendo este vídeo y no estáis suscritos al canal os agradecería al corazón que os suscribierais y abajo en la descripción tenéis mis redes sociales por si me queréis seguir también comentaros que si queréis mandar vuestras partidas para que yo las muestre en el canal lo único que tenéis que hacer es cumplir tres reglas que son muy facilitas la primera regla es que sea una partida del Football Manager 2019 segunda regla que sea una partida de mínimo dos temporadas y tercera regla que sea una partida en la que no hayáis usado el editor ni ninguna cosa rara si cumplís esas tres reglas para mandarme la partida lo que tenéis que hacer es el archivo de la partida subirlo a cualquier navegador ya sea Mediafire, Mega o el navegador que vosotros queráis y el link de la partida me lo tenéis que mandar a mi correo que lo tenéis en la descripción para que yo me pueda descargar la partida y mostrarla en el canal así que después de este pequeño inciso nos vamos ya con la partida de Aaron en tierras finlandesas lo primero como siempre nos vamos a ir a ver el perfil de entrenador que se creó él así que nos vamos al perfil y bueno pues vemos que le ha puesto de nombre Antar Heikinen nacionalidad finlandesa ha nacido en Helsinki 47 años tiene contrato hasta final de esta temporada en el año 2022 con el Helsinki y bueno tiene una reputación de dos estrellas y una licencia continental pro su táctica preferida sería la 4-1-2-3 con medio centro asimétrica con un estilo en estándar un estilo de entrenamiento táctico una mentalidad equilibrada un estilo de presión en equilibrada y unos marcajes en combinación no tiene segunda formación favorita y bueno pues vemos que su experiencia pasada fue un futbolista profesional a nivel regional y los idiomas hablados son el finlandés el inglés y el sueco luego en cuanto a atributos como entrenador pues hemos visto que ha tirado mucho más por los atributos mentales pero también en los atributos de preparador lo que más tendría sería en el atributo de defensa y en el atributo de táctica pero viendo así un poquito vemos que los mejores atributos lo tiene en el aspecto mental ya hemos visto lo que sería el perfil de entrenador que se ha creado Aaron para esta partida así que ahora lo que vamos a hacer es repasar todo lo que hizo en sus dos primeras temporadas con el Inter Turcu que fue el equipo con el que empezó la partida y una vez que acabemos con las dos temporadas que hizo en el Inter Turcu ya nos iremos a ver lo que hizo en su etapa con el Helsinki así que lo primero que vamos a hacer va a ser irnos al historial nos vamos a ir a los hitos y bueno pues como veis en el FC Inter Turcu cogió a este equipo el 25 del 12 del 2017 y terminó dimitiendo el 15 del 11 del 2019 dimitió del Inter Turcu para nada más dimitir irse a entrenar al Helsinki JK y bueno pues así trofeos que ganó en el FC Inter Turcu el único trofeo que ganó lo ganó en el año 2018 que ganó la Copa de Finlandia es un partido que me hubiera gustado mostraros para poder ver algún partido de los que jugó contra el Inter Turcu pero desgraciadamente no nos deja mostrar ningún partido de su andadura en el Inter Turcu y deciros que esta final de la Copa de Finlandia se la ganó al Helsinki el que sería después su equipo y bueno pues la ganó por dos goles a cero así que bueno ese fue el único título a nivel colectivo que ganó en el Inter Turcu y si nos vamos ahora a ver comprobar los títulos individuales que ganó en el Inter Turcu pues bueno vemos que en el año 2018 fue elegido Manager del Mes en el mes de agosto y bueno pues quedó finalista del Manager del Año en la diena finlandesa así que esos son los trofeos que ganó con el Inter Turcu tanto a nivel colectivo como a nivel individual ahora lo que vamos a hacer es irnos directamente al perfil del Inter Turcu y vamos a ver los fichajes que realizó en sus dos temporadas con el Inter Turcu bueno aquí tenemos vamos a poner en la primera temporada y bueno pues vemos que únicamente hizo dos incorporaciones en las que se gastó 250 euros dos jugadores jóvenes el primer fichaje fue el de Nico Virtanen jugador de la Verden que se lo trajo cedido creo que es un jugador joven son jugadores finlandés de 23 años para jugar de centrocampista centro y luego pues bueno se trajo fichado por 250 euros del Helsinki creo que es esto ah bueno no del Helsinki Force a Antti Ulmanen otro jugador joven que este si no me equivoco como podemos ver es para jugar de delantero centro así que bueno dos jugadores jóvenes que se trae al Inter Turcu en su primera temporada y bueno pues luego en cuanto a bajas todas las bajas que hizo fue de jugadores que quedaron libres si nos vamos a la temporada 2018-2019 pues bueno vemos que aquí hace tres fichajes tres fichajes en los que no se gasta ningún dinero ya que todos se los trae de forma libre se trae el primero a Thomas Makinen como agente libre un jugador finlandés de 25 años para jugar en el centro del campo y luego el siguiente fichaje se trae el libre de Liceanji Uba a Valentin Nguavili un jugador veterano nigeriano que bueno no podemos ver de que jugaba en su etapa de jugador porque ahora mismo ya está como como empleado y bueno pues luego el último el otro jugador que se trae también como agente libre se trae a Ezequiel en bajo y bueno pues luego en cuanto a en cuanto a bajas también tres jugadores libres y una cesión así que tampoco gana ningún dinero en cuanto a en cuanto a ventas así que bueno estos son los fichajes que hace en sus dos temporadas en el Inter Turcu y bueno pues si nos vamos a ver las clasificaciones ligeras que consiguió en las dos temporadas que estuvo en el en el Inter Turcu pues nos vamos a ir a fases vamos a ir a la temporada en 2018 que sería la primera temporada que jugaría con el con el Inter Turcu y aquí no nos vamos a fijar en el Helsinki que es en el equipo que está ahora sino en el Inter Turcu que como vemos en su primera temporada dirigiendo a este equipo logra quedar en tercera posición con 33 partidos jugados 19 ganados 7 empatados y 7 perdidos 60 goles a favor 31 goles en contra una diferencia de 29 goles y con 64 puntos o sea se queda muy lejos del segundo que sería el Helsinki con 76 puntos y también muy lejos del Cubs que sería el vencedor de la liga finlandesa en esta temporada 2018 que acabaría la temporada con 77 puntos y en la temporada en 2019 pues vemos que queda en séptima posición con 33 partidos jugados 11 ganados 12 empatados y 10 perdidos 34 goles a favor 32 en contra una diferencia de 2 goles y se queda con 45 con 45 puntos así que bueno más o menos la primera temporada tercera y de la segunda temporada quedó séptimo con el Inter Turco con el Inter Turcu perdón y ahora ya para terminar lo que vamos a hacer es irnos otra vez al perfil del del Inter Turcu y bueno vamos a ver en el historial en otras competiciones a ver qué es lo que consiguió hacer en las otras competiciones que bueno las ligas nacionales ya la hemos visto la Beikaus Liga esta también porque es la la liga finlandesa luego tenemos la Iconen que esta realmente creo que no vale que no vale para nada no vale para nada porque la última estadística que tenemos es del año 94 y del año 95 así que nos vamos a ir a la Copa de Finlandia y bueno pues vemos que en la temporada 2018 como ya os he dicho consiguió el título de la Copa finlandesa después de superar al Helsinki por dos goles a cero y en la temporada 2019 perdió ante el Honka en los cuartos de final de la Copa de Finlandia luego ya a partir del año 2020 ya no estaba él en el Inter Turcu y bueno pues vamos a ver si consiguió a ver si jugó alguna vez el Europa League con este equipo que bueno vemos que sí que jugó en la temporada 2019 2020 claro porque en la temporada anterior había terminado la liga como tercer clasificado y bueno pues en su única participación con el Inter Turcu en la Europa League pues vemos que perdió ante el Aika Solna en la segunda ronda de clasificación o sea no llegó a clasificarse para la fase de grupos de la Europa League y perdió en eso en la segunda ronda de clasificación lamentablemente la perdió en los en los penaltis así que bueno esto es lo que hemos visto de la andadura de de Aarón en sus dos temporadas en el Inter Turcu y ahora nos vamos a ir a ver su andadura en el Helsinki que como os recuerdo comenzó su andadura en el Helsinki el 15 del 11 del 2019 después de haber dimitido como entrenador del Inter Turcu así que nos vamos a ir a los hitos y bueno nos vamos a ir a la subetapa en el Helsinki y bueno pues vamos a ver primero los premios individuales que ganó ya que lo tenemos aquí y bueno pues vemos que en la temporada de 2020 fue elegido manager del mes en la liga finlandesa en el mes de abril en el mes de julio en el mes de septiembre y en el mes de octubre y fue finalista al manager del año en la liga finlandesa y luego en la temporada 2021 fue elegido manager del mes en la liga finlandesa en el mes de abril y en el mes de junio y fue elegido como tercer manager del año en la liga finlandesa eso es lo que ganó a título individual y si nos vamos a título colectivo los los títulos que ganó con el helsinki pues bueno vemos que en el año 2020 hizo doblete ya que ganó la copa de finlandia que luego veremos el partido de la final de la copa de finlandia vemos que en el año 2020 también salió campeón de la de la liga finlandesa y en el 2021 volvió a conquistar la copa finlandesa que también veremos ese partido o sea luego al final veremos los dos partidos que le dieron los dos títulos de la copa de la copa de finlandia y bueno pues nos vamos a ir a ver los fichajes que hizo en el en su etapa en el helsinki vamos al historial de fichajes y bueno pues tenemos que ir a la temporada 2000 2020 creo sí a la temporada 2020 que es donde empieza donde empiezan los fichajes con el con el helsinki y bueno pues vemos que trae bastantes incorporaciones aunque no se gasta ningún ningún dinero en las en las altas que hace en esa primera temporada en el helsinki ya que todos los jugadores que se traen son cedidos o libres y bueno pues haciendo así un resumen vemos que se trae libre a Franz Emil Lepagnen del Griff FK luego se trae como cedidos a Hugo Keto del Brickton a Patrick Gray del Cruzeiro a Bukar Mohamed del Alachio a Maximus Taimio del Tottenham Carl Roberts del Newcastle Juanito López también del Newcastle Marcus Force se lo trae cedido del Brentford Hugo Keto se lo trae cedido también del Brickton y luego dos jugadores que se trae libres como son Saku Iratupa del Ajax y Nico Hamalainen del Carlisle eso son las incorporaciones que hace en su primera temporada en el Helsinki así jugadores un poco conocidos pues conocimos a Maximus Taniu del Tottenham y a Callum Roberts del Newcastle que creo que pueden ser dos grandísimas cesiones para el Helsinki y bueno pues luego Juanito López la verdad es que no me suena este jugador del Newcastle pero bueno si viene del Newcastle también puede ser una incorporación muy interesante y luego en cuanto a bajas pues vemos que no consigue nada de dinero en cuanto a bajas porque las únicas cuatro bajas que tiene son de cuatro cesiones nos vamos a la temporada 2021 aquí incorpora cinco jugadores con lo cual se gasta 300.000 euros en fichajes y bueno pues por el único jugador que paga dinero es por Hugo Keto que se lo trae del Brickton por 300.000 euros jugador que en la temporada pasada como habíamos visto se le había traído cedido y luego se trae dos jugadores libres como son Nathan y Benjamin Kalman que se los traes como agente libre y se trae cedidos a Jacob Ognassen del Brentford y a Maxi Ustaniu también del Tottenham que como recordamos también se lo trajo cedido la temporada pasada así que estas son las cinco caras nuevas que hacen su segunda temporada con el con el Helsinki y luego en cuanto a bajas tampoco consigue nada de dinero ya que todas las bajas que tiene son de jugadores cedidos y nos vamos ahora a la última temporada que es la temporada 2022 una temporada que acaba de empezar ahora mismo y bueno pues vemos que es donde hace su mayor desembolso en cuanto a fichajes únicamente se trae fichado a un jugador en el cual se gasta 1,7 millones que se trata de Marcus Forst del Brentford y luego pues todas las bajas que tiene también son son cedidos así que ya hemos visto también los fichajes que hace en su estancia en el Helsinki y nos vamos a ir a ver las clasificaciones ligueras que consigue en cada una de las dos temporadas que ha jugado en el Helsinki así que nos vamos a la clasificación de la liga vamos a poner ya tenemos la temporada 2020 que es la primera temporada que se hace cargo del Helsinki y bueno pues vemos que en su primera temporada a cargo del Helsinki consigue ganar la liga finlandesa como ya habíamos visto antes con 33 partidos jugados 20 ganados 8 empatados 5 partidos perdidos 66 goles a favor 24 en contra una diferencia de goles de 42 goles y bueno pues con 68 puntos sacándole una gran diferencia al segundo clasificado ya que le sacaría 10 puntos y como vemos fue el equipo más goleador de la categoría y el menos goleado también nos vamos a la temporada 2021 y bueno pues como vemos en esta temporada consigue quedar segundo quedándose únicamente a un punto del Caps que sería el ganador en esta temporada 2021 de la liga finlandesa o sea estuvo a puntito de ganar por segundo año consecutivo en la liga finlandesa y en esta ocasión con 33 partidos jugados 22 ganados 6 empates 5 perdidos 66 goles a favor y 23 en contra y una diferencia de goles de 43 puntos y como os he dicho pues 62 puntos volvió a ser el equipo más goleador de la liga finlandesa y también el equipo menos goleado pero como ya os digo la pena de que se quedó únicamente a un punto de conseguir su segundo título consecutivo con el Helsinki y en la última temporada en la que está actualmente como vemos no ha jugado todavía ningún partido de liga así que nos vamos a ir ahora a ver lo que consiguió en su etapa en el Helsinki en las distintas competiciones nos vamos a ir al historial de competiciones vamos a empezar por la copa de Finlandia empezó empezó en la temporada 2020 así que vemos que en la temporada 2020 logró ganar la copa de Finlandia después de superar a Lonka en la 2021 también logró la copa de Finlandia después de eliminar otra vez a Lonka y en la temporada 2022 que es la que acaba de empezar ahora pues vemos que ha caído en segunda ronda de la copa de Finlandia vamos a ver su participación en la Europa League y vemos que en la temporada 2019 2020 pierde en la tercera ronda de clasificación para clasificarse para la fase de grupos contra el Bani Kostrava así que no entra en la fase de grupos de la Europa League y bueno pues en la temporada 2021 2022 también vuelve a perder en la segunda ronda de eliminación en esta ocasión ante el Dinamo y bueno pues otra temporada que se queda sin entrar en la fase de grupos de la Europa League y luego creo que tiene una participación en la Champions por haber ganado en su primera temporada en la Liga así que vamos a verla así así tenemos en la temporada 2021 2022 que vemos que cae ante el Ajax en los playoffs de campeones de la UEFA Champions League o sea cayó contra el Ajax en la ronda eliminatoria para clasificarse a la fase de grupos de la Champions League así que bueno esto es lo que ha conseguido Aaron en su etapa en el Helsinki y ya para ir terminando vamos a ver los dos partidos que os dije que íbamos a ver como son las dos finales de la Copa de Finlandia que jugó con el Helsinki vamos a irnos a la temporada la primera es en la temporada de 2020 vamos a ver si encuentro por aquí la final de la de la Copa de Finlandia y bueno como veis final de la Copa de Finlandia una final que jugó contra la ONCA y al cual le ganó por dos goles a uno una final en la que vemos que fue una final muy igualada donde estuvo bastante parejo el partido un poquito más de posesión para el Helsinki pero mínima ya que llevó el 52% por el 48% del ONCA y luego como vemos los dos equipos hicieron los mismos disparos 12 disparos para cada equipo y sí que el Helsinki disparó una vez más a puerta que el ONCA ya que el Helsinki disparó siete veces a puerta y el ONCA disparó seis veces a puerta así que una final muy entretenida muy reñida en la que como vemos el Helsinki supo hacer frente a la expulsión de Antoni Annan en el minuto 56 y bueno pues se adelantó el Helsinki con un gol de Sao Guernesti en el minuto 13 después el empató Italo en el tiempo de descuento de la primera parte y el gol definitivo lo metió Yagoubi en el minuto 51 y como vemos pudo ponerse por delante muy prontito en el marcador el ONCA al fallar un penalti en el minuto 4 pero al final bueno una final muy reñida y en la que se llevó la victoria y el título de la copa finlandesa por un gol a 2 el Helsinki así que nos vamos a ver los goles de esta final de la copa de Finlandia entre el ONCA y el Helsinki el primer gol va a llegar en este saque de falta en un remate de cabeza en el segundo palo que ponía por delante al Helsinki en la final de la copa finlandesa aquí va a llegar el gol del empate para el ONCA en un balón en largo que Italo le gana la espalda a la defensa y define muy bien ante el portero del Helsinki para poner el 1-1 en el marcador y el 2-1 definitivo en este grandísimo lanzamiento de falta de Yagoubi que el portero nada puede hacer y al final con esos goles se proclama campeón de la copa finlandesa el Helsinki contra el ONCA y el otro partido que íbamos a ver iba a ser también la final de la copa de Finlandia esta vez en el año 2021 y bueno que le vuelve a ganar la final al ONCA en esta ocasión por un resultado de un gol a cero aquí otra final también muy igualada en la que bueno también lleva un poquito más de posesión en el Helsinki esta vez un poco menos que la final que acabamos de ver de la copa de Finlandia del año pasado un 51% para el Helsinki 49% para el ONCA o sea más o menos la misma posesión de los dos equipos 8 disparos totales para el Helsinki 6 disparos totales para el ONCA y si es verdad que en cuanto a disparos a puerta el Helsinki hace 6 disparos y el ONCA hace únicamente un disparo así que merecido vencedor de la copa de Finlandia en este año 2021 para el Helsinki que se llevó a la final con un gol de Ketunen en el minuto 76 así que nos vamos a ver el único gol que le dio su segunda copa de Finlandia al Helsinki y el gol que le daría la victoria en la copa de Finlandia llegaría en este lanzamiento de falta que Ketunen en el segundo paro remata muy bien para marcar el gol que a la postre le daría el título de la final de la copa de Finlandia por segundo año consecutivo al Helsinki ganándosela otra vez al ONCA y bueno pues ya hemos visto más o menos el grueso de la partida de Aarón en esta partida en Finlandia y para ir terminando pues vamos a ver algunas cosas interesantes ya de su etapa en el Helsinki como es la economía los empleados y las dinámicas y eso para ya dar por terminada esta partida de Aarón con estos dos equipos en Finlandia bueno pues vamos a ver cómo lleva un poco lo que es la economía de Helsinki ya que bueno estas cosas del primer equipo que entrenó como es el Interturco no las podemos ver y bueno pues vemos que la economía la ha llevado bastante bien en cuanto al balance global tiene un balance global positivo de casi 7 millones como vemos durante ningún momento han dado en números rojos en cuanto a beneficios y pérdidas si que normalmente suele haber altibajos meses que estás bien y meses que estás un poquito en números rojos pero bueno vemos que la economía la ha llevado bastante bien luego en cuanto a deudas y préstamos pues no tiene ninguna deuda no tiene que pagar ningún préstamo así que esto está muy bien en cuanto a cómo está la directiva con él vamos a ver si me lo pone y lo podemos ver y bueno pues vemos que la seguridad del puesto en el Helsinki es segura actualmente tiene un poquito más de 3 millones y medio para sueldos de los cuales está gastando 2 millones 600 así que tiene bastante margen para pagar sueldos y para fichajes actualmente no tendría nada de fichajes luego vemos que pidió un afiliado profesional y ya se lo ya se lo dieron y luego también vimos que en otra ocasión volvió a pedir un club afiliado y al final se lo se lo ven y bueno pues luego por lo demás ya hemos visto que la seguridad del puesto es seguro así que bastante bien si nos vamos al tema de los empleados para ver cómo andaría en el Helsinki el tema de empleados pues vemos que anda bastante bien tanto en preparadores como en equipo de captación como en empleado médico anda en todos por encima de la media así que podría mejorar un poquito lo que es el equipo de captación fichando el analista de datos jefe y el analista de datos que le quedaría por fichar y todavía le quedaría un puesto libre para fichar igual a otro ojeador y luego en cuanto a equipo médico también le faltaría por fichar el científico deportivo jefe y el científico deportivo que le haría subir un poquito más por encima de la media en cuanto a científicos deportivos pero por lo demás los empleados los tiene bastante bien y si nos vamos ya para finalizar a lo que son las dinámicas pues vamos a comprobar que tal anda en el Helsinki de dinámicas bueno pues vemos que lo lleva todo muy bien la cohesión para el partido está en muy bueno el ambiente del vestuario oriental está en bueno el apoyo al manager está en muy bueno y bueno pues luego vemos que en cuanto a problemas vemos que Yuha Pininen está preocupado porque necesita irse para ser titular y luego tenemos tres jugadores que están pidiendo irse para ser titulares como son Jako Ihalainen Kai Silvonen y Jan Lanshi Boudi pero por lo demás la verdad es que está bastante bastante bien y ya para terminar vamos a ver lo que es un poco la estructura dentro de las dinámicas como tiene los diferentes grupos y como se llevan los jugadores con el con el entrenador y aquí vemos que tiene tres jugadores como líderes de equipos como son Halkov Jagovi y Peiponen luego tiene unos ocho jugadores como jugadores muy influyentes y otro grupo bastante amplio de jugadores influyentes y en cuanto a y en cuanto a la relación de los jugadores con el manager pues bueno vemos que lo tiene también bien 14 jugadores que le apoyan 10 jugadores que no tienen opinión sobre él pero sobre todo vemos que ningún jugador está en contra del entrenador que eso está bastante bastante bien así que nada aquí vamos a dar por finalizada la partida de Aarón en Finlandia como habéis visto ha entrenado al Inter turco y al Helsinki al Inter turco lo entrenó durante dos temporadas y al Helsinki también durante dos temporadas completas y ahora acaba de empezar su tercera temporada a cargo del Helsinki y bueno yo creo que siendo una partida de Aarón ya sabemos que se mueve bastante bien en cuanto a fichajes y eso y creo que puede ser que es una partida bastante interesante y que tiene su mérito lo que ha conseguido hacer con estos dos equipos teniendo en cuenta lo complicada que puede llegar a ser la liga finlandesa porque más o menos no tenemos no solemos tener mucha noción sobre esas ligas tan complicadas para nosotros pero que bueno a Aarón como ya sabemos de hace tiempo se le suelen dar bastante bien las ligas en las que normalmente la gente no suele jugar así que nada espero que os haya gustado desde aquí darle las gracias a Aarón una vez más por mandarme su partida y espero que no sea la última partida que me mande en este Football Manager 2019 y como os he dicho si vosotros queréis mandarme vuestras partidas pues lo podéis hacer para que yo las muestre en el canal como os he dicho simplemente que sea una partida del Football Manager 2019 que sea de mínimo dos temporadas que no hayáis usado el editor y si me la queréis mandar el archivo lo subís a algún servidor ya sea Mega Mediafire o cualquier servidor y el link de la partida me lo mandáis a mi correo para que yo me la pueda descargar y mostrarla en el canal así que os animo a que me vayáis mandando vuestras partidas para que la gente que ve el canal pues pueda ver también vuestras partidas aparte de las que yo muestro mías en el canal así que nada vamos a dar por finalizada esta partida ya de Aarón espero que os haya gustado como siempre deciros que si os ha gustado no os olvidéis de dejar un buen like comentar compartir si estáis viendo este vídeo y no estáis suscritos al canal os agradecería de corazón que os suscribiráis no os olvidéis de activar la campanita que os proporciona YouTube para que os avise cada vez que suba un nuevo vídeo al canal en la descripción tenéis mis redes sociales por si me queréis seguir también tendréis otros links de interés por si le queréis echar un vistazo y nada yo por hoy me despido nos vemos en un próximo vídeo chao chau chau Gracias por ver el video.